Aún hoy en día, México no se olvida de las mañas con las que llegó a la presidencia Felipe Calderón después de las irregularidades denunciadas en los procesos del 2006, donde también salió embarrado el entonces presidente Vicente Fox por manchar los comicios, apoyando abiertamente al candidato panista. Esto provocó una de las contiendas electorales más cerradas de la historia en México, donde según el INE, Calderón se alzó con el triunfo sobre López Obrador. Con una ventaja, dijo el INE, casi imperceptible. En ese entonces hubo mucha inconformidad de la gente que aseguraba con López Obrador que se había ganado la presidencia en base a prácticas prohibidas para favorecer a Felipe Calderón. Ya como presidente, Felipe Calderón enfrentó una devaluación y una crisis económica catalogada como una de las más fuertes de la historia mexicana. Y por si fuera poco, Calderón declaró pleito a los cárteles que usaban a México para beneficiarse en sus negocios. Este pleito, pleito fingido, fue catalogado por muchos mexicanos como algo sin sentido, donde se perdieron miles de seres humanos, muchos de ellos civiles inocentes. Hoy en día, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Federal de ese gobierno, en ese entonces se encuentra encerradito en Estados Unidos siendo juzgado. Lo cual nos lleva a pensar que todo ese sexenio fue un circo, que todo fue un engaño, una parodia, haciéndole pensar al pueblo mexicano que eran los buenos cuando en realidad siempre fueron parte de los malos. Caray, pero eso no es todo. Felipe Calderón se atrevió a formar después un nuevo partido que se llamó México Libre, que finalmente fue rechazado por el INE. La formación de este partido se pasó por el arco del triunfo, la premisa descrita en la carta magna mexicana como sufragio efectivo no reelección. Esta era la primera vez que un expresidente tuvo el cinismo de volverse a proponer para manejar el país. ¿Qué estaba pasando en México? Aunque sabemos que el teatro estuvo muy bien montado para que fuera Margarita Zavala, la esposa de Calderón, quien apareciera al frente de las boletas. Todos sabemos que ella no tenía ni la preparación, ni el conocimiento, ni el temple para aspirar a un puesto tan importante como presidente de la república. Sabemos perfectamente quién iba a mover los hilos de ese partido. Como también sabemos en este momento quién es realmente quien mueve a los Santiago, por ejemplo, que se reúnen todos los fines de semana a pitar en sus camionetas. Hechos que terminaron en un campamento instalado en el Zócalo con casas de campaña vacías y voladoras para acabarla. No debemos olvidar que el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional con el tiempo se convirtieron en uno mismo. Sus fórmulas son fórmulas probadas una y otra vez sin éxito tangible, que tienen a México desde hace casi 100 años en un avance nulo, en un crecimiento estancado. ¡Ah! Pero eso sí, siendo líderes mundiales en producción de cárteles y autoridades que siempre han trabajado de la mano. No por nada, el tema de las noticias últimamente son los políticos encerrados en Estados Unidos, pertenecientes, por supuesto, a estos dos partidos y un par de pillos más que se dieron a la fuga y que aún no se han podido presentar a las autoridades. Espero que México ya haya aprendido la lección y deje de apoyar a estos dos partidos que son lo mismo, que son los mismos y que lejos de ayudar, estorban. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya te suscribiste? ¿O aún no lo has hecho, pequeño? Tienes que suscribirte. Ya estás en el canal, ahora suscríbete. ¿Pero por qué me tengo que suscribir? Pues porque simplemente no vas a encontrar un canal como este donde te den noticias de política tan... originales. Por eso hay muchas cosas más. Tienes que suscribirte a este canal, Punta Baby. ¡Aquí está! Es ok. ¿Ya te suscribiste? ¿Ya te suscribiste?